buenos días amigos y amigas de aquí vamos el ángel hoy se fue a unos a unos museos que hoy van a estar gratis para los un rato y nosotros ya nos vamos a desayunar feliz sábado amigas les ahorita estoy editando el blog y me acordé que yo le había escrito una canción a judicita pero un pedacito nomás de una canción de hecho se la puse una vez se la mande por messenger por messenger por instagram y la escuchó y me dijo que qué bonita y que la hizo llorar y todo y luego este yo la quería hacer pues con música bien pues todavía cuestan dinero las canciones y ya ahorita ya no la voy a hacer porque no quiero como lucrar con su nombre ni nada así de hecho tampoco ustedes les había hecho que le escribí una canción a ella porque tampoco no quería colgarme pues de ella no quería nada nada hacer nada o sea todo lo que estaba haciendo en ese momento era de corazón y era para ella nada más entonces va así judicita era como una cumbia era era bailable judicita eres tú ahí saben que la voy a buscar porque ya no me acuerdo la judicita eres tú déjenme a buscar déjenme déjenme voy ok mejor encontré el vídeo que que le mande y aquí se los voy a poner se lo mande el 29 de julio del 2019 y yo la quería grabar y todo pero pues no tenía dinero para grabar la grabar una canción que está como 200 dólares 250 bueno esta última es la más cara que yo he pagado por grabar y todo la que va a salir la que ya salió no sé cuándo vaya a salir este blog pero ya salió el 12 de febrero es por lo que yo he pagado más dinero porque antes tenía yo gente que me ayuda o sea que que tenían palancas pues para agarrar otra gente que me que me grabará mis canciones y todo eso pero estas han sido las 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 primeras canciones que yo he gastado de mi bolsillo llevo como dos llevo dos y este este es una y me el vídeo no manchen yo no sé cómo lo hice para pagar esa canción la verdad el vídeo me costó muy caro la canción también estuvo cara pero vale la pena me a mí me gusta la canción y va a valer la pena si te como dicen lo que son son este como se dice sacrificios no por por la carrera de uno por lo que uno quiere en la vida ya está leo miren este aquí les voy a poner el vídeo el vídeo aquí les voy a poner el vídeo de la canción que le había escrito ahí visita como les digo no quería yo compartirlo o sea en público porque no quería que no me interesaba que nadie más lo viera ahorita pues se los comparto porque ella no está ella ella ya lo vio ahorita y se los voy a compartir solamente aquí en mi pasito el vídeo son poquita gente la que me mira y con cariño se los comparto ustedes espero que les guste y me da mucha lástima que ya no esté y me da mucha lástima que no le haya podido yo grabar esa canción hacía todo lo que da pero también como les digo no quería no quería usar su nombre pero bueno espero que ustedes les guste amigas yo les dejo yudicita eres tú de youtube la más guerrera de todos la consentida la gente que no te quiera que se vaya para china con tu sonrisa me alegras y con tu fuerza me inspiras a yo ser mejor persona que diosito te bendiga amigas buenas noches ya son las 7 de la noche hoy es sábado hoy es sábado les acabo de subir blog estoy trabajando un ratito es que tenía unos pendientes del trabajo y estoy trabajando un rato porque no quiero tener tanto tanto que se me acumule pues se me tocó un cafecito pero no tengo crema le encargue el pollo fue la guana amigas buenas tardes estamos aquí en la fiesta de dani hija de ceci macetón aquí está leo y llegamos bien bien temprano llegamos bien temprano leo sorry ángel ahí está mi negrito ángel no leo no leo no leo leo está por allá ahorita se los enseño aquí está el macetón es como ya es famoso y trabaja en el chandos ya ya no quiere que lo saque si no me vas a pagar de tu blog tempos me acabo de peinar ah no se sale peinado es el dj del chandose para que hayan a chandos cantina el dj ingeniero de sonido y saca basura y saca basura y me cero a veces hello hello bravo wow wow tenemos que repartir al pastel y luego ya lo regalo ok yo quiero este yo quiero este yo quiero yo quiero este tu este tu este yo quiero este y el mio el mio cuadro gracias por ver tu video no te olvides de suscribirte la me gusta compartir y comentar cheers gracias amigas amigas como estan ya salio la cancion ayer creo que desde que salio la cancion bueno si en la piñata les vlogge pero no se si hable de la cancion o no pero bueno ya salio espero que hayan visto el video y todo estoy contenta es mi primer cancion en que 10 años 10 o 9 años por ahi que no tenia una cancion nueva de echo todo tengo un disco y ese disco no esta en spotify ni itunes ni nada voy a pedir permiso a ver si lo puedo subir es cierreño ese cd este tambien tengo otro de banda y nunca lo sacamos me voy a pedir permiso a ver si lo puedo tambien subir o voy subiendo de poquito de cancion en cancion espero que me apoyen amigas si no han ido vayan dejen su comentario su like espero les guste compartanlo en su facebook con sus amistades en instagram y me hacen tag este muchas gracias si ya fueron les agradezco mucho este ahorita me acabo de levantar miren amigas bueno no me acabo de levantar tengo rato levantada porque ya son las 10 y me levanté desde que lleve a la escuela este tengo miren mi ceja como me esta creciendo ya me la estoy dejando crecer amigas ya saben que que me la arrancaba y ahorita miren ahi la llevo ahi la llevo amigas es que de la ansiedad y todo me la arranco pero ahora estoy tratando con todo mi corazon de ya no arrancarmela mas este voy a ver que desayunamos y es todo mañana le voy a ayudar a mi amiga a limpiar las casas mañana y el miércoles le voy a ayudar a mi amiga con las casas y ahorita voy a trabajar con la limpieza de casas pero hoy voy a trabajar con lo de bienes raíces aquí en la casa tengo cositas que meter a la compu y todo pero si amigas vayan a ver el video amigas acabo de llegar de la tienda fue a comprar huevos y winis y coffee mate porque me hacía falta para el café y ya cuando me iba vi que la lisbeth rodríguez me comentó en mi video me morí y reviví imagínense lisbeth rodríguez me comentó en mi video amigas como estan ya les voy a dejar el vlog aqui porque me siento asi como que bien cansada este me quiero acostar un rato y y dormir son las 7 de la noche pero me siento asi bien cansada desde ayer que salio la cancion he estado pues alerta a todos los mensajes y todo lo que me han compartido y este ha estado como mi corazon bien rapido y pues he estado emocionada por la cancion y todo y siento como que mi mente no ha descansado y siento como que ya como que ya tengo que dormirme y hasta mañana ya no darle importancia ahorita a vistas ni nada y pues muchas gracias amigas y tu fuiste una de las que me fuiste a dejar comentarios y este y amor a mi video nuevo te lo agradezco mucho y puro para adelante bueno buenas noches nos vemos este para el proximo vlog y tambien que les encargo mucho que vayan a youtube de etno moral la cachanilla con el nuevo video que esta muy padre esta muy divertido este pase chequenlo dejen su comentario independientemente si les gusta o no les gusta que que no les gusto todo eso para en futuros videos y grabaciones sepamos lo que le gusta a la gente este pero se encargamos mucho eh esta muy padre este video una grabación grabación que se hizo en sacramento y que ademas cuenta con la letra hecha y compuesta por etna asi que pasenlo no se usan mucho de esas dos cosas pero el facebook si el twitter no me he metido mucho el youtube si lo conozco de todo lo que te recomiendo comprar algo de madonna un fuego para allá orale entonces se encargamos mucho para en las redes sociales tambien les encargamos lo mas nuevo de príncipes de obviamente de mi grupo que traemos la de romántico incurable y la otra vamos a preparar otro corte otro video musical a ver si les gusta y bueno hay muchas cosas vienen muchas cosas tambien vamos a preparar sorpresas para todos ustedes asi que a todos ustedes gracias gracias por vernos dile excuse me a todos leo que no hay no pero muchos se van a dormir ahorita allá en sus casas dale pues nos vemos oh my god ya llego el terror de las parejas a quebrar el celular en el pector las mañanitas que cantamos el rey de abril a los mujeres los bonitos que las cantamos así despierta con te despierta niña que llamamos y la luna a la libertad la luna ya se muerto que onda no se les olvide darme follow aquí en instagram y tambien si pueden ir a mi canal de youtube etna morales y suscribirse voy a estar sacando nuevas canciones nuevos vídeos y espero les guste Chau, chau.